Quiero ver tu, baby, quiero ver tu Cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero ver tu, baby, quiero ver tu Cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descomprado sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descomprado sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Y lo que siento en tus brazos Gracias por ver el video.